Oye, ¿cómo te ven tus hijos, esos mellizos, moviéndote en la tele, ver tus partidos? Saben, saben a lo que hago, lo que me dedico, me ven pero no es como un fanatismo, no, hacen dibujos realmente, pero sí, sienten que, entienden que los horarios son duros, entonces son como conscientes, pero no rayan, no rayan con ir, no sé, acompañando el canal, son chicos todavía igual, son chicos, tienen nueve, son tan catetes como, no, así que sí, les gusta, les gusta lo que hago en el fondo, pero sin fanatismo, no rayan con eso. Pero el orgullo está. Sí, 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 y preguntan qué transmitís, cuánto te va a demorar, pero no lo manejan tanto como partido dura dos horas, se confunden, probablemente haya TNT, esto en los 13 o al revés. Está ahí al mismo tiempo. Así lo hacen.